Este viernes del Banco Central del Ecuador inicia la segunda etapa del sistema de dinero electrónico que utiliza el celular para desarrollar compras en establecimientos, envío de dinero de persona a persona y la consulta de movimientos. La ciudadanía está a la expectativa. Las cosas hay que probarlas y ver cómo salen. De aquí a unos meses pudiéramos tener más conclusiones, pero ahora es nuevo. El sistema arrancó en diciembre del 2013 con la opción de apertura de cuentas. Este año se proyecta que medio millón de ecuatorianos usarán la moneda virtual. Muy bueno para no cargar mucho dinero ahora que hay tanto robo. Para obtener una cuenta se debe llamar al asterisco 153 numeral con cualquier operadora, registrar su número de celular y de cédula. Además exige validar datos personales para finalmente crear su contraseña. Se facilitaría por el tiempo para retirar en momentos de emergencia o algo así. La moneda electrónica será un medio de pago voluntario que se podrá utilizar para la compra de bienes en autoservicios, farmacias, supermercados y otros establecimientos autorizados por el Banco Central. Haciendo de su propia cuenta una transferencia, o sea, de saldo. Pagar con dinero móvil los servicios públicos, obligaciones tributarias, giros y otros, será posible en la tercera fase del proyecto, que iniciará el segundo semestre de este año. Isaías Cruz, TC Televisión.